El presidente Donald Trump canceló su participación en la Cumbre de las Américas prevista para este viernes y sábado en Lima, Perú, para ocuparse personalmente de la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Siria, anunció la Casa Blanca. La vocera presidencial Sarah Sanders hizo el anuncio en una breve declaración escrita en vísperas de la cumbre, que se celebrará este 13 y 14 de abril en Lima, y en lo que se había anticipado sería el primer encuentro del mandatario estadounidense con líderes latinoamericanos. El mandatario permanecerá en Estados Unidos para supervisar la respuesta de Washington a la situación en Siria y para monitorear los eventos que se desarrollen alrededor del mundo. Además de su estancia de casi dos días en Lima, estaba previsto que el mandatario viajara luego a Colombia en una visita oficial, atendiendo una invitación del presidente Juan Manuel Santos. Mike Pence, quien viajó el año pasado a esa nación sudamericana, lo hará de nueva cuenta aunque sin la expectativa que había generado el anuncio inicial, hecho por la Casa Blanca el pasado 9 de marzo, cuando se confirmó el viaje de Trump. Notimex.